El Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral para la entrega de credenciales de elector en Estados Unidos y promover el voto entre los 2 millones de oaxaqueños que viven en ese país y que podrán tramitar este documento a través de los 50 consulados que hay en la Unión Americana. El INE y el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante estamos suscribiendo un convenio de apoyo y colaboración para realizar actividades de promoción y difusión de información que permita a nuestros con nacionales que por alguna razón han emigrado de la entidad, tramitar la credencial para votar para residencia en el extranjero, consulados y embajadas de todo el país, perdón, de México en todo el territorio de los países en el extranjero y en este caso ya por el periodo electoral pues que también se inscriban activando esa credencial en la lista de electores de residencia en el extranjero. El periodo de credencialización vence este 31 de enero, pero se trabaja en su difusión desde diciembre pasado y para quienes estén interesados en emitir su voto, el plazo vence el 31 de marzo. Vale la pena señalar que en la contienda electoral pasada, 65 oaxaqueños ejercieron su derecho al voto en el extranjero. De acuerdo a Edgar Humberto Arias, hasta el momento se han tramitado 25 mil credenciales de elector en el extranjero y se han activado 7 mil, por lo que quienes vayan a votar para elegir al presidente de la república y senadores, les quedan dos meses de plazo. Llevar a cabo acciones de difusión de esta información, apoyándonos con la infraestructura que tiene montada el Instituto de Atención al Migrante y con sus propios programas de difusión y atención. Y siguiendo una indicación del maestro Alejandro Muradino Josa, gobernador constitucional del Estado, de hacer alianzas tanto con los gobiernos municipales, en este caso federales y organizaciones de la asociación civil, para apoyar a nuestros oaxaqueños y nuestras oaxaqueñas en este caso, es unir esfuerzos para que ellos puedan obtener la credencial de elector y en un futuro poder ejercer su derecho al voto. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.